Muy buenos días amigas y amigos, yo soy Elizabeth Figueroa y estoy muy contenta de que me estén acompañando en una emisión más de este subespacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros compartiendo una emisión más con lo más importante acerca del sector agroindustrial Muchas gracias por seguirnos a través de los medios que usted ya conoce en Canal 13 en Alba Visión, Facebook Live en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara, Jalisco y por supuesto el 600 AM en Monterrey También muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras distintas redes sociales, recuerde que se las dejan aquí arriba y también aquí abajo para que usted nos pueda seguir En Facebook nos encuentran como Acústica Noticias, Twitter, Acústica Informa, Instagram, TikTok y YouTube como Acústica Noticias Muchísimas, muchísimas gracias de verdad, nosotros aquí comenzamos con la información más importante acerca del sector En las noticias más relevantes yo le quiero comentar que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Comisión Nacional del Agua a la Conagua Sostuvieron una reunión de trabajo con asociaciones de usuarios del Distrito de Riego 025 bajo Río Bravo de Tamaulipas En la cual se presentaron medidas extraordinarias de apoyo a los productores que se han visto afectados por la sequía recurrente En el encuentro se explicó que el Gobierno de México ha integrado un programa de acciones extraordinarias para productores del DR-025 El más grande con extensión territorial y el cuarto con mayor superficie de riego con más de 15.000 usuarios que se han visto afectados por la baja disponibilidad de agua para el presente ciclo agrícola 2021-2022 El Secretario de Agricultura comentó que se gestionó un recurso extraordinario y un paquete de alternativas para hacer frente a la situación Además de prever y planear y anticipar medidas de acciones en el futuro ante una problemática compleja para el sector agropecuario Las capacidades y la voluntad están al servicio de los productores del campo con acciones interinstitucionales y la aplicación de una estrategia de mediano y largo plazos Para tener la disponibilidad de agua y adaptar la agricultura a esas condiciones Como parte de su gira de trabajo por la entidad, el funcionario federal dijo que la instrumentación de esquemas de reconversión productiva a cultivos con menor demanda de líquido Cuidado de suelos agrícolas y ciclos productivos más cortos representan alternativas para la mitigación de los efectos del cambio climático Y en otras noticias, Japón representa una de las piezas clave en la estrategia de diversificación de las exportaciones agroalimentarias mexicanas Ante el actual contexto internacional, por lo que productores, empresarios y autoridades apuestan por mantener e incrementar su presencia en este mercado Esto lo detalla la dependencia de la Secretaría de Agricultura Al participar en la inauguración virtual del Pabellón de México en Foodex Japón 2022 El titular de la misma expuso que en 2021 México incrementó en 7.0% sus exportaciones agroalimentarias y pesqueras a Japón Esto en comparación con un año atrás y logró un máximo histórico en el valor de las ventas de 1.370 millones de dólares Destacó que dentro de los 10 principales alimentos y bebidas que nuestro país exporta al mercado nipón Es el primer proveedor en cinco de ellos Que son el aguacate, el espárrago, la calabaza, jugo de naranja concentrado y congelado y los destilados de agave Además dijo, nuestro país se ubica entre los primeros cinco proveedores en otros cuatro productos Los cítricos procesados, el plátano, la carne de cerdo y carne de res Esto gracias al esfuerzo conjunto entre empresas exportadoras, productores y el acompañamiento de bienes públicos Como la sanidad e inocuidad para asegurar el acceso de nuestros alimentos a Japón y otras naciones El titular señaló las campañas sitiosanitarias que mantienen al país con un estatus sanitario reconocido a nivel mundial Y la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, dijo que gracias a la inocuidad y alta calidad de sus productos México colabora de manera importante en el abastecimiento de la industria de procesamiento de alimentos en Japón Y al canal de distribución a hoteles, restaurantes y servicios de alimentos Resaltó la creciente participación de bienes agropecuarios, agroindustriales y pesqueros En las exportaciones mexicanas hacia ese mercado Que en 2021 alcanzaron 1.252 millones de dólares Casi 30% de las exportaciones totales de México a ese país Y que representó un crecimiento de 7.4% desde la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica México-Japón La funcionaria detalló que entre las ventas mexicanas destacan la carne de cerdo El aguacate, plátano, atún, jugos de naranja, destilados de agave, mango y brócoli Y se identifican áreas de oportunidad en la promoción de productos nacionales Pues Japón es la puerta de entrada a mercados de Australia, Brunei, Malasia, Vietnam, Nueva Zelanda y Singapur Al realizar el corte del listón de la inauguración del pabellón La embajadora de México en Japón, Melba Pría, sostuvo que a pesar de la pandemia Se llevaron a cabo los trabajos para hacer realidad la presencia de nuestro país en esta feria Expuso que las exportaciones agroalimentarias de México crecieron 6.3% en 2021 respecto al año previo En donde destaca el alza en productos cárnicos, así como aguacate, plátano, mango, calabaza, arándano y brócoli Y se trabaja para aumentar las ventas de miel, pollo, moras y destilados de agave Y en otras noticias, la Secretaría de Agricultura, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura Y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO Ratificaron su compromiso para fortalecer la cooperación técnica en proyectos productivos de impacto económico y social en zonas rurales del país La titular de la Coordinación General de Asuntos Internacionales de la Dependencia Federal, Lourdes Cruz Trinidad Y los representantes del ICA, Diego Montenegro Ems y de la FAO en México, Lina Pol Alfaro Acordaron también desarrollar proyectos de mitigación y adaptación de la agricultura al cambio climático Además, durante 2022, Agricultura y los organismos internacionales del sector Orientarán iniciativas de innovación y vinculación con productores de pequeña escala Y mujeres productoras de comunidades indígenas y zonas vulnerables de México Lourdes Cruz señaló que en coordinación con el ICA y la FAO Se impulsará la diversificación de exportaciones agroalimentarias Vinculando a productores de pequeña escala a las cadenas productivas y de valor agregado Y con el objetivo de acompañar a los productores de cebada en la negociación con la industria cervecera del país La Secretaría de Agricultura inició la facilitación de la negociación de cosecha de cebada maltera Para el ciclo agrícola primavera-verano 2022 Con estas reuniones se busca garantizar la producción, comercialización e ingreso económico De más de 25.000 familias de productores de pequeña y mediana escala Que trabajan en una superficie de alrededor de 235.000 hectáreas en el altiplano Y en Durango y Zacatecas principalmente La actividad cervecera nacional impacta toda una cadena de trabajadores Desde agricultores, transportistas hasta puntos de venta, restaurantes y centros de recreación y esparcimiento México ocupa el lugar 31 en la escala mundial de países productores de grano de cebada Utilizado para la elaboración de cerveza, lo que equivale a 0.6% de la producción global La participación en la producción nacional de cereales es de casi el 3% Con este primer encuentro se da pie al objetivo de alcanzar un margen de ganancia justo Y de beneficio para las partes Y con mejores equilibrios para el sector primario Que contribuyan por supuesto al bienestar de las familias productoras de cebada Y estas fueron las noticias más relevantes del sector Y para mí es un placer poderles presentar el día de hoy al Dr. Héctor Eduardo Villaseñormir El doctor es el encargado del programa de mejoramiento genético de la adena en el INIFAP Doctor, muy buenos días, muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy Buenos días Elizabeth, saludos a todos Gracias doctor por su tiempo y por tomar esta entrevista para platicar un poco más precisamente De todo lo que se está realizando en torno a la avena Uno de los productos más importantes en nuestro país Doctor, para comenzar esta entrevista me gustaría precisamente preguntarle ¿Cuál es la importancia del cultivo de avena en nuestro país? Sí, mira cómo no, la avena es un cultivo, aquí en México es un cultivo anual Un cultivo importante Durante la década de los 60, de los 70 del siglo pasado Se estuvo sembrando de avena aproximadamente unas 300 a 400 mil hectáreas La región más importante era el norte de México A partir de la década de los 90 el cultivo de avena empezó a crecer Hasta llegar más o menos en el 2016 al 2018 a sembrarse cerca de un millón de hectáreas Es un cultivo que se produce fundamentalmente en regiones de temporal El norte de México como Chihuahua, Zacatecas, Durango Junto con País Altos de México y algunas zonas del sur Son las principales zonas productores de avena Y recordar que es un cultivo que es netamente de temporal El 90% de su superficie son condiciones de temporal Y el 80% de su producción se destina para la producción de forraje Entonces es un cultivo que, a diferencia de otros cultivos básicos No tiene una identidad con alguna industria Existe el sistema producto avena Sin embargo, a mí me tocó formar parte de su constitución Que fue en el 2004 Y prácticamente desde esa fecha no ha habido reuniones Entonces es un cultivo que por sí solo ha incrementado la superficie Porque tiene muchas, muchas cualidades Con respecto a los cultivos temporaleros tradicionales Como es maíz, frijol, trigo Se evade incluso Es un cultivo que se ha manejado como emergente Cuando los cultivos que te mencioné Son sinestrados por alguna sequía en el verano Alguna baja temperatura en el verano O porque ya no es conveniente su siembra Entonces es la gran virtud que tiene este cultivo A pesar de que no tiene gente que difunda su siembra Programas gubernamentales que impulsen su siembra Sigue creciendo año con año por su versatilidad de usos Y claro, también dentro de esto, algo muy importante La avena es un cultivo que va de la mano con la famosa Reconversión productiva del campo De tener una explotación agrícola Hacia una explotación pecuaria Por ejemplo, la avena es ideal para la alimentación de ovinos Recordar que aquí en México somos un país que consume muchos ovinos Según estadísticas estamos consumiendo cerca de 17, 18 millones de cabezas de borregos al año En México no están produciendo más de 8 o 9 millones de cabezas de borregos Entonces estamos surtiendo esta demanda con importaciones que vienen de Australia a Nueva Zelanda Entonces es un cultivo que si tuviera algún apoyo gubernamental Algún apoyo estatal, municipal Tranquilamente su cultivo podría incrementarse hasta millón y medio de hectáreas Y pues ni hablar de la importancia de avena para el consumo humano Porque tiene muchísimas ventajas para tener una buena salud Sin embargo aquí en México come muy muy poca avena Entonces también sería importante implementar programas para que la gente comiera más avenas Precisamente para tener mejor salud Doctor, sí, perdón que lo interrumpa Es que me parece relevante esto que menciona de la importancia que tiene sobre todo para la salud del ser humano En el consumo este producto Y me gustaría si usted puede brindarnos algunos beneficios de este producto Pero esto regresando de este breve conte comercial si me lo permite Vamos a hacer una pausa y regresando retomamos el tema Vamos a una breve pausa y ya volvemos Y estamos de vuelta aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias Muchísimas gracias por continuar con nosotros Insisto en este espacio que hacemos con mucho mucho cariño para todos ustedes Nosotros seguimos en una entrevista muy importante Estamos platicando con el doctor Héctor Eduardo Villaseñormir El doctor es el encargado del programa de mejoramiento genético de la avena del INIFAP De este importante cultivo Y antes del corte el doctor nos hacía referencia sobre la importancia de este cultivo en nuestro país Y también nos mencionaba un poco de por qué es tan importante en la alimentación del ser humano Doctor, si usted me lo permite Me gustaría que nos brindara un poco más de información Acerca de los beneficios y precisamente esta importancia que tiene el consumo de la avena para el ser humano Sí, mira, cómo no, con mucho gusto Nada más como un antecedente previo Te comentaba que la principal zona productiva de la avena es el estado de Chihuahua Y concretamente la región menonita La parte de Ciudad Cuauhtémoc de Chihuahua Ellos son famosos por sus productos lácteos Concretamente sus quesos Entonces hay algunos estudios que hicieron por ahí Que decían, bueno, ¿a qué se debe que la calidad de los productos lácteos de esta región? ¿A qué se debe su calidad? Entonces dentro de las conclusiones fue De calidad se debe a que las vacas son alimentadas en un porcentaje muy alto Con avena, avena, forraje verde, borraja, leche, calado, grano Entonces en lo automático esas avenas, con estas vacas Tienden a tener una mejor salud El tener una mejor salud También por consiguiente dan mejores productos Concretamente la leche, ¿no? Bueno, para el consumo humano La avena está reconocido que Su principal beneficio es para reducir este Colesterol, triglicérido Este, también es buena para la diabetes Y también se ha dicho por ahí que es buena para adelgazar Si la gente consume avena Este, como alimento primario durante las mañanas Este, siente una sensación de haber estado satisfecha Entonces en automático consume menos alimentos Ahora, también la avena es ideal por sus fibras, ¿no? Las cuales traen muchos beneficios en el tracto digestivo Por sus cualidades es el adelgazamiento de la sangre Para evitar algunos problemas cardíacos, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, pues muy poca gente consume avena Y también las que llegamos a consumir avena Las consumimos, ¿no? En las cantidades ideales, ¿no? Que se ven aproximadamente unos 20 a 30 gramos diarios Cuando menos, ¿no? Si consumíamos 50 gramos sería mejor todavía, ¿no? Entonces, pues es un excelente alimento para la gente Pero muy poca gente la consume, ¿no? Y si la consume, no sé en las cantidades adecuadas Nuevamente reiteramos que son 50 gramos, ¿verdad, doctor? Sería lo ideal aproximadamente 50 gramos, ¿no? Sí, claro Pero lo importante es consumir avena Por supuesto Y doctor, ahora me gustaría preguntarle ¿Cuál es la mayor problemática que tiene este cultivo en México? Mira, este cultivo, como muchos cereales Tienen problemas con las enfermedades conocidas como las rollas o chagüistles Concretamente la avena tiene problemas muy serios con la roya del tallo Dentro de los chagüistles es el más devastador Porque precisamente empieza su infección en la base del tallo Entonces cuando el productor se da cuenta que ya tiene una infección Aproximadamente de un 50% Es que su cultivo ya está prácticamente sinistrado, ¿no? Entonces, el arroyo del tallo La cual se ha controlado Ha tratado de controlar genéticamente con la resistencia de las variedades Otra problemática, como les comenté inicialmente Si está destinada hacia ambientes de baja precipitación Que es donde tiene mejor comportamiento que los cultivos tradicionales Entonces definitivamente también es la sequía, ¿no? Entonces las variedades de avena tienen que tener a tolerancia arroyo del tallo Y buena respuesta a la sequía Ahora, también les comenté que es un cultivo que se anda sembrando generalmente A fines del mes de julio hasta principios de agosto Entonces en las zonas temporales tenemos problemas con bajas temperaturas Concretamente las tempranas a principios de octubre Pues el productor tiene cuando menos 70, 80 días para lograr sacar su cosecha, ¿no? Entonces son los tres problemas que tiene principales Y un problema que también tiene que considerarse como tal Es que es un cultivo que prácticamente no tiene apoyo gubernamental Como les comentaba Para que se siembre, ¿no? Entonces pues son sus cuatro problemas que tiene, ¿no? Ante estos problemas pues la avena responde Pusiendo un cultivo de ciclo corto Requiere mucho menos insumos para su producción Que maíz, trigo, cebada, frijol, ¿verdad? Entonces es un cultivo que ha ido creciendo Porque requiere poca inversión Es muy versátil Y no requiere mucho tiempo para lograr su objetivo Que sería producción de forraje Sí, es importante esto que menciona Para prestar mucho más atención en las problemáticas que desarrolla Y ahora, doctor, me gustaría entrar también en materia En lo que ustedes realizan ¿Nos podría platicar un poco más Sobre el mejoramiento genético de este producto? Sí, con una manera Primero les comento que la avena no es originaria de México En defensa de cultivos como frijol o maíz Entonces la avena fue introducida aquí a México Durante el tiempo de la conquista Precisamente para producir el forraje Que va a alimentar a sus bestias Los conquistadores Entonces, pues de entrada Aquí en el país no tienes variabilidad Para iniciar el mejoramiento genético Sin embargo El mejoramiento genético de la avena Se inició en el campo experimental Bueno, ahora el campo experimental del Valle de México En 1960 Por el ingeniero Rodolfo Moreno Galvez Y se inició con la introducción de una colección de variedades Provinientes de Estados Unidos y Canadá Eso fue en el 1960 Se hicieron evaluaciones en ambientes diferentes Se determinó cuáles tenían buen comportamiento Y fue así como se liberan las primeras variadas mexicanas Que fue Texas, Northaway y AB-177 Y se inicia el mejoramiento genético formal En 1962 Cuando se hacen las primeras cruzas Entre las variedades AB-177 por putna Y en este tiempo ya se tenía aquí en el campo experimental Experiencia con el cultivo del trigo Que inició su mejoramiento en 1950 Entonces algunas metodologías y técnicas de evaluación de segregantes Que se habían implementado en trigo Se empezaron a utilizar en avena Entonces fue así como se obtienen las primeras variadas mexicanas Hechas ya con cruzamientos aquí en México Se llamaron cautemo y chihuahua Posteriormente Como avena es un cultivo diferente a trigo Se estuvieron Se estuvo investigando para Ir afinando algunas metodologías propias para la avena Y por ejemplo Dentro de lo importante Es que se tuvieron dos ciclos agrícolas al año Uno en el invierno Otro en el verano Para dotar poblaciones segregantes Lo cual acortó a la mitad El tiempo para obtener una línea experimental Cuando hacemos cruzamientos El cultivo de avena entra en una etapa de segregación Entonces a través de autofocundaciones O que necesitan segregantes Es como se va haciendo selección Hasta llegar a obtener líneas uniformes Que ya no van a segregar Cuando tenemos líneas uniformes Estas entran a los Ensayos nacionales de rendimiento Y después de 3 o 4 años Que se están evaluando Hasta en 30 ambientes diferentes Se determina que Línea experimental Cumplió Atributos fitopatológicos Avergonómicos Para liberarse con una nueva variedad Es el esquema que a la fecha Después de 65 años 70 años Lo hemos mantenido En los 70 Se liberaron Varias que fueron muy importantes Que le dieron algún reconocimiento Al programa del instituto Fueron Páramo Fue una variedad Muy perecoz Durante la sequía Diamante R31 Que se caracterizó Por ser inmuno En la realidad del tallo Y posteriormente La variedad dorada Dorada es una variedad De grano desnudo Que Pues como contribución De México Hacia el mundo Fue que fue la primera variedad En su género Que fue de ciclo precoz Y resistente a rollo del tallo Posteriormente En el programa de avena Siguió haciendo Algunos ajustes En su Mejoramiento genético Se implementó Un método Masagra bimétrico El cual Hacía mucho más efectiva La selección Para resistencia A rollo del tallo Posteriormente Se siguió trabajando Con variedades Por ejemplo Diamante R31 A la fecha Sigue siendo Un excelente progenitor Por su precocidad Y resistencia A rollo del tallo Y es como Hemos seguido Rotando ambientes Sembrando En más Localidades Los experimentos Se están sembrando Desde la Misteca Oaxaqueña Bajo temporal Hasta la parte Norte de México Concretamente Sido Cotemo Chihuahua Y también Debo comentarte Que la avena A diferencia De otros cultivos Que nifabas En mejoramiento genético No tiene tanto apoyo Tanto apoyo En cuanto a personal Ni en cuanto a recursos Sin embargo Dentro de los cereales Que maneja el instituto Sería trigo Cebada Arroz Avena La avena Posiblemente sea La menos importancia Para la institución Sin embargo Se está sembrando Más Avena Que arroz Y Trigo Y doctor Perdóneme Que lo interrumpa Entonces también Este Perdón Perdón Que lo interrumpa Justo Me gustaría Para terminar Preguntarle Sobre cuáles son Las perspectivas Nos comentaba Los logros Todo lo que se ha hecho En el mejoramiento genético Pero ahora Que sigue Cuáles son las perspectivas Para este cultivo En el mejoramiento genético Las perspectivas Que se tienen Es impulsar Se dan algunas investigaciones De cómo se podría Consumir más avena Por parte de los humanos Entonces sería Por ejemplo Se está trabajando En la autoridad De tener algunos productos Por ejemplo Galletas Panes Donde ya vaya Mayor porcentaje De avena ¿Verdad? Eso es para consumo humano También Trabajar con algunas Especies de pastas Fideos Tallerines Que lleven avena Para consumo humano La otra También sería Impulsar la siembra En ambientes Más limitantes Por ejemplo Tú conoces La parte Aquí De la Jusco Ahí A los 3.200 metros De altura Se siembra avena Tenemos que tener Avenas Para sembrar Esa superficie Y el reto Bueno La perspectiva Es que su cultivo Puede llegar A más de Millón y medio De hectáreas Y los retos Y los retos En el mejoramiento Es que tenemos Que tener variedades Más adaptadas A regiones Más específicas Necesitamos una variedad Especialmente Para la Jusco Que es un ambiente Muy diferente Por ejemplo A la zona De un nivel De hectáreas Lo cual iría De la mano Con la explotación Y producción De borruegos Concretamente Para evitar Las importaciones Lo menos posible De otros países Eso es en cuanto Al aspecto Enfoque pecuario En cuanto al Aspecto humano Pues ya te comenté Trabajar con más Alternativas De productos alimenticios Y en cuanto Al mejoramiento Concretamente Pues necesitamos Variedades Más específicas A las diferentes Regiones de producción Claro Junto en temporal Como en riego Pues doctor Vamos a seguir Muy al pendiente Sobre todo Lo que se esté realizando En torno a la avena Y todos sus estudios Yo le agradezco Muchísimo su tiempo Doctor Y aquí continuamos Para cualquier noticia A ver Muchas gracias Saludos a todos Hasta luego Gracias doctor Hasta luego Él fue el doctor Héctor Eduardo Villaseñormin Y nos habló un poco más Acerca del cultivo De la avena Nosotros vamos a una breve pausa Y ya volvemos Estamos de vuelta Aquí en su espacio Amanecer Campinano Por Acústica Noticias Muchísimas gracias Por continuar con nosotros A continuación Como cada día Les traigo recomendaciones De alimentos Que le hacen muy bien A nuestro cuerpo Que yo le invito A que los consuma Siempre en la medida Que lo requiera Porque incluso Los alimentos sanos En un exceso Nos llegan a hacer daño Así que también Hay que tener mucho cuidado Con lo que consideramos natural Pero el día de hoy Le quiero hablar un poco más Acerca de la alfalfa Le cuento que la alfalfa Es una especie De planta herbácea Esto es perteneciente A la familia De las fabáceas O leguminosas Y es por supuesto Conocida como alfalfa O también como mielga Estas son hierbas Perenifolias Sobre todo rectas O super rectas Que alcanzan Un tamaño De 30 a 60 centímetros De altura Pubecentes O sublagers La fruta O su fruto Que es en este caso La alfalfa Es una espiral floja Que tiene de 1 a 4 giros Labras Apilosas ¿Qué quiere decir esto? Bueno Pues que como usted sabe Está tal cual La planta De la alfalfa Y lo que usted y yo Consumimos Es la fruta Que es lo que Conocemos comúnmente Y lo que insisto Podemos disfrutar En diferentes platillos Su planta Es una planta Que se utiliza ampliamente Como pasto Y con este propósito Se cultiva Intensamente En el mundo entero Tiene un ciclo vital De entre 5 a 12 años Dependiendo de la variedad Utilizada Así como del clima Pues en condiciones benignas Puede llevar a 20 años Llega a alcanzar Una altura de 1 metro Desarrollando densas agrupaciones De pequeñas flores púrpuras Sus raíces Suelen ser muy profundas Pudiéndome ir Hasta 4.5 metros De esta manera La planta Es especialmente resistente A la sequía ¿De dónde procede? Bueno Pues es procedente De Persia Donde probablemente Fue adoptada Para el uso Por parte del humano Durante la edad de bronce Para alimentar A los caballos Procedentes de Asia Central Según Plinio el Viejo Se introdujo en Grecia Alrededor del año 490 a.C. Durante la primera guerra médica Posiblemente En forma de semillas Llegadas Con el pienso De la caballería persa Pasó a ser Un cultivo habitual Destinado a la alimentación De los caballos Y después el humano Pudo ingerirla Con brotes de ensalada O también ¿Por qué no? En algunos emparedados O sándwiches Como comúnmente Los conocemos Como muchas leguminosas Sus raíces Posen nódulos Que contienen Las bacterias Con habilidad De fijar nitrógeno De fijar nitrógeno Que producen Alimento Alto proteico Sin importar El nitrógeno Disponible En el suelo Su habilidad fijadora De este Y su uso Como pienso animal Mejora por supuesto La eficiencia De la agricultura Pero ¿A qué nos ayuda? Esto es importante Que usted ponga atención También nos puede ayudar En la anemia Ferropénica ¿Esto qué quiere decir? Bueno pues esto se da Cuando el organismo No tiene suficientes Glóbulos rojos Sanos El aporte de hierro Y otros minerales Que proporciona La ingesta de alfalfa De fácil asignación Ayuda a producir Nuevos glóbulos rojos Lo que contribuye A plantar cara A este tipo de anemia La vitamina K Presente en la alfalfa Le confiere Una gran capacidad Antihemorrágica Y hemostática Se revela Como una buena ayuda Para tratar Hemorragias nasales Capilares Gástricas Y uterinas Así como para aplicar Sobre hematomas Producidos Por algún golpe O contusión Se muestra también útil Para aliviar el sangrado En hemorroides Y varices En tal caso En tratamientos De larga duración Y en combinación Con hierbas Mejor dotadas Para tal finalidad La alfalfa También se considera Una buena aliada De la salud de la mujer Se recomienda como apoyo Principalmente Durante la menopausia Y es que puede actuar Como un sustituto natural De las hormonas Por el efecto estrogénico Que le confieren Moléculas presentes En la alfalfa Como el comestrol O las isoflavonas Muy famosas las isoflavonas Para esta etapa De la mujer Contribuye también A aliviar Algunos de los síntomas De este periodo Como son Sofocos Sudores nocturnos Debilidad Migraña Y fatiga crónica Además Existen diversos estudios Publicados Sobre dichos usos Como por ejemplo Aquel Le voy a proporcionar El nombre Fitoestrógenos Para aliviar los síntomas Vasomotores De la menopausia Si puede Échale un ojito Por ahí Esta planta También se comporta Como un diurético potente Lo que sumado A su actividad Antinflamatoria Hace de ella Un buen recurso Para tratar Determinadas Afecciones urinarias Como la inflamación De vejiga O cistitis La inflamación Del riñón O nefrititis La inflamación Del conducto Prostático O prostatitis Y para prevenir Por supuesto La formación De cálculos renales Además Puede emplearse Como un tónico O reconstituyente Natural Útil En estados De convalescencia Desgana Y debilidad General Estos son algunos De los muchísimos Beneficios Que tiene la alfalfa Yo le invito A que la consuma Hay muchísimas maneras En que usted La puede consumir Y de verdad Créanme Que como cada producto Que le mencionamos aquí Esta también Tiene sus beneficios Y que además También Por supuesto Claro que sí Es parte Del campo mexicano A continuación Yo le quiero presentar A nuestra colaboradora Ella es Fernanda Orozco Fer nos trae historias Y datos muy curiosos Acerca del campo mexicano Y ya espero con antes Saber que nos trae El día de hoy Muy buenos días Fer Muchas gracias Por acompañarnos Y te cedo este espacio Hola muy buenos días Eli Muchísimas gracias Por permitirme entrar Nuevamente En un viernes más Amanecer campirano Un saludo a ti Y a todos Nuestros compañeros Ahí en el auditorio Muchísimas gracias Por este espacio Y bueno El día de hoy A pesar de ser Un viernes de cuaresma El primer viernes De cuaresma Quiero hablarles De otro tema Que va a ser muy importante En nuestro sector Y el primer Y esto es con motivo De que el siguiente domingo El 6 de marzo Vamos a festejar El día nacional De la ganadería Y más que festejar Es un momento Para reconocer A nuestros ganaderos Reconocer A todos aquellos Que están apoyando Al sector primario En este subsector Que es el pecuario Y que llevan alimento En nuestras mesas Pero que también Están en otras Diversas industrias Como por ejemplo En la industria textil Porque la parte De los caprinos Ovinos Se ocupa su piel Su lana Para crear Muchísima ropa O bien Otros subproductos Pues que son derivados De estos También No solamente Nos vamos a enfocar En la carne O no solo En el sector ganadero Se trata de la carne O de lo que consumimos Sino también De estos subproductos Como lo es el huevo Que es muy importante Para nosotros Como lo es la leche Que se produce muchísimo En México Y que es muy Muy saludable Hacerlo Pese a todos los mitos Que puedan existir O pese a todo El tema Que vayamos trayendo Y bueno Pues me gustaría Traigo muchísimos datos Y muchísimas cifras Pero me gustaría Enfocarme un poquito También en darles A conocer Y en reconocer A los ganaderos Que han hecho Que seamos Un país productor O un muy buen País productor En cuanto a ganadería Y nuestros principales Estados productores Son Veracruz Jalisco San Luis Potosí Y Sinaloa Ellos son Bueno a mí me sorprende Muchísimo Que por ejemplo Veracruz Que lo asociamos Mucho con la costa Sea uno De los principales Estados ganaderos Y pues así lo es Que es uno de nuestros Principales estados Hago un pequeño paréntesis Porque Uno les había comentado Que bueno El Día Nacional De la Ganadería Comenzó A celebrarse A partir del 2017 Sin embargo Fue en el 2016 El 11 de marzo Que se publica En el Diario Oficial De la Federación Entonces pues bueno De ahí viene Y es con este motivo Con el motivo De reconocer A nuestros ganaderos Y como no los vamos A reconocer Si bueno Ellos han colocado Que nuestro país Sea el 12º Productor mundial De la ganadería primaria Lo cual nos coloca En un muy buen lugar Sabemos que se tiene Que hacer más Sabemos que tenemos Que producir más Y mejor Y de mejor forma Sin embargo No es un mal lugar ¿Y qué es lo que ayuda Que esto sea O nos posicionemos En esta En esta posición? Pues bueno Es que se crían Alrededor de 595.4 millones De aves Se crían 35.6 millones De bovinos 18.8 millones De porcinos Y 2.1 millones De colmenas A esto se le tendrá Que sumar Los 8.8 millones Que se crían De ovinos 8.7 más o menos De lo que son Las cabras Entonces bueno Por ahí estaremos Con estos números Que son los que nos ayudan A colocarnos En una extraordinaria Posición En cuanto a la ganadería Y bueno También el reconocimiento Insisto Sigue siendo Para nuestros ganaderos Que son más De 860 mil A lo largo Y ancho De nuestro territorio Que se preocupan Por tener Una ganadería Mucho más sustentable Una ganadería Que sea productiva Y una ganadería Que no dañe El medio ambiente Porque hacia allá Es hacia donde Nos estamos transitando Con este Con este nuevo modelo Con esta nueva manera De hacer la agricultura Y la ganadería En nuestro país Me gustaría Hacer un comentario Que es muy importante Que en el 2021 El año pasado La ganadería Produjo 23.6 millones De toneladas De sus productos Lo cual es Una extraordinaria Una extraordinaria Ganancia Una extraordinaria Producción ganadera Entonces pues ahí está Nuestra producción También contamos Con más de 1.178 centros De sacrificio Lo cual lo hace Importantísimo Porque no todos Son Con certificación TIF Sin embargo Pues se busca Que sigan siendo De una manera adecuada Y que sigan teniendo Y resaltando Por ahí Temas mucho más Salubres Con inocuidad Con sanidad Para que podamos Tener alimentos Aún mucho mejores De los que ya tenemos En cuanto a la exportación Nuestro país Exporta Lo que más exporta Y lo que somos Como en este Subsector ganadero Es la carne de bovino Y la carne de porcino Son lo que más exportamos En cuanto A productos pecuarios Y bueno Me gustaría darles Por último Algunos datos De producción Que es que la carne de ave Producimos más de 3.578.000 toneladas Y eso nos coloca Como el séptimo Productor mundial Por una parte De la carne de res Producimos más de 2.081.000 toneladas Esto nos coloca Como el sexto Productor mundial En cuanto a la carne de res Es 1.152.000 toneladas Y otro De nuestras estrellas De producción ganadera Es el huevo Con 3.015.000 toneladas Y esto nos coloca Como el séptimo No es cierto Sexto productor mundial Perdón Tenemos una gran producción De leche A nivel nacional Se producen Alrededor de 12.000.000 943.000 toneladas Y por la parte De miel Que también La incluimos Dentro del Sector ganadero Son 54.000 toneladas Es importante Resaltar Que en cuanto A estos dos últimos Productos Nos hemos mantenido Durante varios años Estamos hablando Alrededor En mi experiencia Han sido como Unos 4 o 5 años Que llevamos siendo Teniendo esta misma Bueno no misma Pero una producción similar No hemos bajado A nuestra producción Hemos ido subiendo Incrementando De poco en poco Pero lo hemos ido logrando Y pues bueno Este es un poquito De lo que Podemos tener El sector ganadero En cifras Es muchísimo más Lo que les podría Platicar Pero es eso Poder tener Y entender La importancia De un sector Que está impulsando México La importancia Que tenemos que tener En apoyar A este sector ganadero No es fácil Tenerlo Lo que les decía No necesariamente Son grandes productores También hay pequeños Productores Con un pequeño Los que producen Un pequeño hato Se le llama Pero puede ser Quienes también Producen En traspatio Que tienen a sus gallinas Y que dan Esta gran cantidad De producción De huevo O puede ser también El sector ganadero Abarcando La parte Si no Si un agricultor No puede acceder Por ciertas circunstancias A tener maquinaria Para el arado Pues también lo hacen Nuestros animales Entonces es parte De la ganadería mexicana Y bueno Lo que nos queda Es impulsar Mucho más A este sector Apoyarlo Y pues bueno Consumir los productos Mexicanos Como siempre se los comento Y pues esto es todo Eli Muchísimas gracias Por dejarme entrar Una mañana más de viernes Les mando un fuerte abrazo Y muchísimas gracias Muchas gracias Per por la información Que nos trajiste El día de hoy Ella fue Fernanda Orozco Fer siempre nos trae datos E historias muy curiosas Del campo mexicano Nosotros vamos a una breve pausa Pero ya volvemos aquí En su espacio Amanecer Campirano Estamos de regreso Aquí en su espacio Amanecer Campirano Por Acústica Noticias Muchísimas gracias Por continuar con nosotros Oiga y nuevamente Abra su agenda de viaje Porque el día de hoy Vamos a hablar De un lugar En un estado precioso Que es el estado de Nayarit Pero hoy específicamente Le traigo uno de los lugares Más bonitos Que tiene esta entidad Para ofrecernos Hoy vamos a hablar De Compostela de Indias Villa de Santiago De Galicia De Compostela de Indias O mejor conocida Como Compostela De Indias Es una localidad Y cabecera Del municipio de Compostela Fue fundada Por el explorador español Cristóbal de Oñate El 25 de julio De 1540 Le cuento Que la villa De Santiago De Galicia De Compostela de Indias O Compostela de Indias Más fácil ¿Verdad? Se identifica Con el nombre antiguo En la lengua Náhuatl De Coatlán Su actual nombre Proviene del náhuatl Que significa Lugar donde abundan Las serpientes El nombre de Compostela Lo adopta en 1540 En memoria De la ciudad gallega De Santiago de Compostela De etimología Largamente discutida En la época prehispánica Yo le cuento Que habitaban En la región Diversas etnias indígenas De origen náhuatl Que pertenecían Al señorío de Jalisco Uno de los cuatro Que formaban El reino de Chimalhuacán Que comprendían Los estados de Nayarit Jalisco Colima Aguascalientes Y parte de Sinaloa Zacatecas Y San Luis Potosí El valle de Cactlán Donde se encuentra Actualmente la ciudad De Compostela Estaba habitado Antes de la llegada De los españoles Por indios cacnos Y tepehuanos La región Fue explorada Por el capitán Francisco Cortés De San Buenaventura Sobrino de Hernán Cortés Dicha exploración Ocurrió entre los años 1524 y 1525 Sin mayores consecuencias En 1530 Llegó a la región El conquistador Nuño de Guzmán A quien Fray Bartolomé De las Casas Calificó de gran tirano Por su extrema crueldad El 15 de mayo De 1530 Ordenó quemar El pueblo de Jalisco Nayarit Porque lo encontró Abandonado por sus moradores Nuño de Guzmán Impulsó el nombre De conquista Del Espíritu Santo De la Mayor España A los territorios Explorados Y conquistados por él Sin embargo La reina de España Isabel de Portugal Esposa del emperador Carlos V de Alemania Que gobernaba Por ausencia del emperador No estuvo conforme Con el nombre Que le había otorgado Nuño de Guzmán Al territorio conquistado Por lo que La real cédula Dada En Ocaña En España El 25 de enero De 1531 Ordenó que se nombrara El territorio conquistado Como Reino De la Nueva Galicia Y se fundase Una ciudad Con el nombre De Santiago De Galicia De Compostela Como capital Ya para el 25 de julio De 1540 Día del apóstol Santiago Se cambió la ciudad A Santiago De Galicia De Compostela Desde Tepic A su ubicación actual Durante la época colonial La población Fue conocida Como Compostela De Indias Y fue la segunda capital De la provincia De la Nueva Galicia Algunos de sus símbolos Representativos De este lugar Son la parroquia De Santiago Apóstol Cuyo patrono Es el señor De la misericordia Le cuento un poco Más de este lugar El templo Data del siglo XV Y el Papa Paulo III Ordenó Que en este lugar Se erigiera El obispado De Compostela La parroquia Está hecha De piedra Y su interior Mantiene líneas Muy muy simples Se encuentra justo En la plaza principal De este pueblo mágico Por lo que es común Que usted pueda Ir a descansar En las bancas Escuchando el sonido De las campanas También puede visitar La ex hacienda De la condesa De Mirada Y es considerada Una de las más importantes De la región Durante los siglos XVII y XVIII Aún usted Podría imaginarse Cómo fue que este lugar En su momento De máximo esplendor Tuviera lugares Tan preciosos Como es su cocina Las caballerizas Y algunas bodegas Que todavía siguen en pie Este pueblo mágico También cuenta Con un pequeño museo En el que usted Podrá ver una colección De objetos prehispánicos A través de elementos De distintas épocas El Museo de Compostela Le enseñará Cómo era la vida En la Nueva Galicia Entre 1540 Y 1560 Pero por su cercanía Con Jalisco Contaba con una estación De tren Por la que transitaba El ferrocarril Que comunicaba Guadalajara Con la frontera Sur de Sonora Así que usted también Podrá visitar Los vestigios De este lugar Que a principios Del siglo XX Fue de suma importancia En el transporte De mercancías Compostela de Indias También es famoso Por las bellezas naturales Que le rodean Una de estas Es el Molino Área natural En la que los habitantes Del pueblo Y sus visitantes Pasan tardes de ensueño Acompañados del clima Privilegiado de la región Y la alberca Es lo que todos Le recomiendan A la llegada De A la llegada Del Molino Cuando usted llegue A este lugar Todo el mundo Le habla acerca De la alberca Y que es la alberca Bueno pues es Un cuerpo de agua Alimentado por un manantial Por lo que su agua Es clara E ideal para pescar Y rentar una lancha O un kayak Para dar un paseo Sin duda Alguna Nayarit Tiene muchísimas Cosas que ofrecernos Y uno de los lugares Más hermosos Para visitar Es Compostela De Indias A mi es un lugar Que me parece precioso Y yo le invito A usted A que lo visite En sus próximas vacaciones Si está cerca De por ahí En cualquier fin de semana De esa escapada Y verá Que no se va a arrepentir Usted puede seguir Conociendo nuestro país Ya sabe Con todas las medidas Que hasta ahora Nos han recomendado A continuación Vámonos con unos datos Muy curiosos En nuestra sección De Sabías que El día de hoy Quiero platicarles Un poco más Acerca de la producción Del coco Y de la copra En México Yo estoy segura Que usted quiere Saber un poco más Acerca de esta producción Le cuento que Con frecuencia Se hace referencia A la palma de coco Como el árbol de la vida Ya que tiene un gran valor Como planta de uso múltiple ¿Cuál es su origen? Bueno Pues debido a la presencia Del coco En las regiones tropicales Y subtropicales De todos los contingentes Se desconoce Su centro de origen Su dispersión por el mundo Se le atribuye A que los cocos flotantes Que son llevados Por corrientes marinas O por acarreo Del hombre en barcos Como fuente de alimento Y bebida Pero aquí le dan Los datos Sobre la producción De copra y coco La producción nacional Fue de 474 mil 139 toneladas 16.9% más Que la producción promedio En los últimos 10 años Guerrero, Jalisco Y Sinaloa Son los principales Productores de esto Las grandes extensiones Destinadas al cultivo De coco Permiten disponer De este producto Todo el año El volumen de exportación En 2020 Fue de 25.009 toneladas Y bueno En cuanto a la producción De copra La copra Se obtiene A partir de la desecación De la pulpa de coco La producción En 2020 Fue de más de 239 mil toneladas Se cultiva En 9 estados Del país Y Guerrero Es el principal productor En cuanto a la producción De coco fruta Se cultiva En 11 estados Del país Su producción En 2020 Superó Las 234 mil toneladas Y Jalisco Sinaloa Y Quintana Roo Son los principales Productores A unos datos A nivel mundial A elevan México Es el séptimo Productor mundial De copra y coco El volumen El volumen de exportación En 2020 Fue de 25.009 toneladas A nivel mundial Y se exporta A 12 países Estados Unidos Es el principal Destino de exportación ¿Cuáles son algunos De los usos De la palma de coco? Bueno Pues como cubierta Del fruto De ella Se saca fibra Para la fabricación De fibras textiles Y de aislantes térmicos Pero también La cascara dura O el endocarpio Se utiliza Esta como combustible Para obtener carbón Y como vasija O recipiente Por supuesto También la famosa Agua de coco Que es una bebida Agradable Y refrescante También su pulpa Que tiene Sus principales productos Como el aceite Y la copra Pero también Se utilizan Influorescencias De estas Se obtiene azúcar Y una bebida alcohólica Por otro lado Se usan Las hojas Y los troncos Que se emplean Como materiales De construcción Combustibles Techos Cestos Sombreros Cercos Bastones Y escobas Y además El aceite de coco Que se usa En la fabricación De una gran variedad De productos Como Subfactantes Y espumas Estabilizadoras Para detergentes Shampoos Cosméticos Compuestos En fin En todo lo que Esta industria Cosmetológica Tiene Como le quedó El ojo Ahora que ya sabe Algunos De los datos De la copra Y el coco Muy interesantes Por cierto A continuación Vamos con un breve Resumen De las noticias Más importantes De nuestro sector Le cuento Que la Secretaria De Cultura Y Desarrollo Rural Y la Comisión Nacional Del Agua La Conagua Sostuvieron una reunión De trabajo Con asociaciones De usuarios Del distrito De Riego 025 Bajo Río Bravo De Tamaulipas En la cual Se presentaron Medidas Extraordinarias De apoyo A los productores Que se han visto Afectados Por la sequía Recurrentemente En el encuentro Se explicó Que el gobierno De México Ha integrado Un programa De acciones Extraordinarias Para productores Del DR025 El más grande En extensión Territorial Y el cuarto Con mayor superficie De riego Con más de 15.000 Usuarios Que se han visto Afectados Por la baja Disponibilidad De agua Para el presente Ciclo agrícola 2021-2022 El Japón Representa Una de las piezas Clave En la estrategia De diversificación De las exportaciones Agroalimentarias Mexicanas Ante el actual Contexto internacional Por lo que Productores Empresarios Y autoridades Apuestan Por mantener E incrementar Su presencia En este mercado Esto lo resaltó El titular De la dependencia De agricultura Al participar En la inauguración Virtual del pabellón De México En Foodex Japón 2022 El funcionario Expuso Que en 2021 México incrementó En 7.0% Sus exportaciones Agroalimentarias Y pesqueras A Japón En comparación Con un año Atrás Y logró Un máximo histórico En el valor De las ventas De 1.370 millones De dólares Y la subsecretaria De comercio Exterior Luz María De la Mora Dijo que Gracias a la Inocuidad Y alta calidad De sus productos México Colabora De manera Importante En el abastecimiento De la industria De procesamiento De alimentos En Japón Y al canal De distribución A hoteles Restaurantes Y servicios De alimentos Resaltó La creciente Participación De bienes Agropecuarios Agroindustriales Y pesqueros En las exportaciones Mexicanas Hacia ese mercado Que en 2021 Alcanzaron 1.252 millones De dólares Casi 30% De las exportaciones Totales De México A ese país Y que representó Un crecimiento De 7.4% Desde la entrada En vigor Del acuerdo De asociación Económica México-Japón La funcionaria Detalló Que entre las ventas Mexicanas Destacan La carne de cerdo Aguacate Plátano Atún Entre otros Y la secretaria De agricultura El instituto Interamericano De cooperación Para la agricultura Y la Organización De las Naciones Unidas Para la Alimentación Y la Agricultura Ratificaron su compromiso Para fortalecer La cooperación técnica En proyectos productivos De impacto económico Y social En zonas rurales Del país La titular De la Coordinación General De Asuntos Internacionales Y de la Dependencia Federal Lourdes Cruz Trinidad Y los representantes Del ICA Diego Montenegro Y de la FAO En México Lina Pol Alfaro Acordaron también Desarrollar proyectos De mitigación Y adaptación De la agricultura Al cambio climático Y con el objetivo De acompañar A los productores De cebada En la negociación Con la industria Cervecera del país La Secretaría De Agricultura Inició la facilitación De la negociación De cosecha De cebada Maltera Para el ciclo Agrícola Primavera-Verano 2022 Con estas reuniones Se busca garantizar La producción Comercialización E ingreso De más de 25.000 De más de 25.000 familias De productores De pequeña Y mediana escala Que trabajan En una superficie De alrededor De 235.000 hectáreas En el altiplano Y en Durango Y Zacatecas Principalmente La actividad Cervecera Nacional Impacta Toda una cadena De trabajadores Desde agricultores Transportistas Hasta puntos de venta Restaurantes Y centros De recreación Y esparcimiento Estas fueron Las noticias Más relevantes Del sector Yo les recuerdo Que todas Y cada una De ellas Las encuentra En nuestras redes Sociales Facebook Twitter Instagram TikTok Y Youtube Ahí nos encuentra Y también En Acusticanoticias Punto com Yo soy Elizabeth Figueroa Y en nombre De todos los Que hacemos posible Este espacio Informativo Le doy las gracias Por habernos Acompañado En una emisión Más De este espacio Que hacemos Con mucho cariño Para que usted Tenga la mejor Información Del sector Agroindustrial Nuevamente Le doy las gracias Y si usted Nos lo permite Por aquí Nos estaremos viendo En una siguiente Emisión De Amanecer Campirano Que tenga Un excelente día Hasta la próxima De Amanecer Campirano